Sin quitar importancia a la situación en la que estamos viviendo, tampoco relativizando nada de lo que está pasando actualmente, yo soy un firme convencido de que los demócratas ganamos las batallas a través de la democracia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo creo en los contrapesos que tiene el Estado y creo también en el modelo de control que tiene nuestro país a través de la separación de poderes, aunque este gobierno intente laminarla en algunas cuestiones que son fundamentales. Yo me fío de este Estado y me fío de los españoles, de las fortalezas que tienen los españoles y estoy convencido que más pronto que tarde, y sin eso ahora será pronto, la sociedad española se rebelará contra todo esto a través de las urnas, que creo que es la manera más sana que tenemos que hacer. También creo en los contrapesos que tiene la Unión Europea. Pero si no hubiera ya más elecciones, ¿o hubiera unas elecciones totalmente por lo lenta? Yo no voy a ser dramático en este asunto y elecciones, claro que va a haber, y en nuestro procedimiento electoral es absolutamente garantizado. Pero un señor que da un golpe de Estado y destruye el Estado de Derecho, ¿cree que va a hacer unas elecciones legales? Ese es un supuesto dramático, que no quiero decir yo, que no es el que se está produciendo. Nosotros vivimos en un país absolutamente democrático y en el que, bueno, pero nosotros no estamos, y también decía los venezolanos efectivamente que no estábamos en la misma situación y que podemos llegar a ello. Yo creo que en el seno de la Unión Europea, en el seno de un país con una tradición de fortaleza tan absoluta como el que tiene España, desde que éramos invencibles hasta ahora, que también seguiremos siendo invencibles, yo estoy convencido de que a España le vamos a ganar, y le vamos a ganar los demócratas, y le vamos a ganar no siendo iguales que los que pretenden subvertir este tipo de cuestiones, los que quieren dar los indultos y que no lo harían, los de la amnistía, los que pactan con Bildu, en definitiva, los que se venden todo por un sillón. El español y España es infinitamente más fuerte que en eso. Y yo creo que Europa tiene una regla de jugar, y es que en el seno de la V27 los acuerdos tienen que ganar todos y no perder nadie, y eso es un difícil ejercicio de buscar equilibrios entre los distintos países. Pero tengo el firme convencimiento que por más que nos mienta este gobierno, efectivamente la ley de amnistía será mirada con lupa. Es la segunda vez que Europa tiene que salir a desmentir las filtraciones interesadas que hace nuestro gobierno. Y yo quiero también hacer un apunte, y tomándolo por donde le ha dejado David Ortera, que me parece sumamente interesante, ha dicho que lo que hay es una proposición de ley, efectivamente, que la ha firmado en solitario el Partido Socialista, que es el que más interés tiene en amnistiar a los que cometieron estos delitos tan graves, de excepción, de terrorismo y demás, y la ha firmado en solitario y dice, veremos a ver qué sale. La tramitación parlamentaria y mi experiencia en el Congreso me dice que poco podemos esperar de este gobierno. Nosotros llevamos una legislatura en la que se ha gobernado a base del Real Decreto Ley, que es también una manera un poco autoritaria de ejercer la democracia y lo hemos estado viviendo, en el sentido en el que se traía un Real Decreto Ley, que luego se convertía en proyecto de ley, y se tramitaba por urgencia, pero que nunca se tramitó ni uno solo de los proyectos de ley, es decir, se le usurpó al Poder Legislativo la capacidad de mejorar y enmendar las leyes. Estamos en una situación diferente. Bueno, solo se han tratado, efectivamente, o se han tramitado las que ha traído el Partido Socialista o con sus socios de Unidas Podemos. Esta proposición de ley, el verdadero riesgo que corre en su tramitación parlamentaria es, primero, que a la oposición no nos dejen enmendar en absolutamente ni una sola coma ni un solo artículo. El Partido Socialista, esto es su ley, conociendo a Pedro Sánchez y viendo cómo actúa, de esta proposición de ley solo me puedo esperar que vaya a peor, que usure más derechos, que dé más concesiones y que se tramite de manera absolutamente más infame de lo que se ha traído. Y fíjate que es una chapuza, fíjate que es una ley, que es un disparate jurídico, y yo no soy jurista, pero es lo que dicen los expertos en este asunto, que ha levantado de manera unánime a la Asociación de Juegos de Piscales. Imaginemos que la ley ya ha pasado al Congreso. Llega al contrapeso del Senado. Llega al contrapeso pasado. Voy a leer la siguiente noticia, porque dice, la aprobación de la ley de amnistía se retrasará como poco hasta marzo, tras la reforma del reglamento del Senado. Aquí hay una propuesta también de Vox que dice que el presidente del Senado pueda parar la ley, si ve que es una ley que es anticonstitucional. Es una propuesta que ha hecho Vox para que se aprobara. Pero luego hay otra cosa importante, y yo creo que ahí es donde jugamos. La mesa del Senado, y es lo que hemos hablado antes, ¿podría parar la ley como hizo en su momento la mesa del Congreso, porque es una ley anticonstitucional, como hizo en el 2021 ya? Estamos... ¿Nos podríamos enganchar a esa esperanza y matar la ley en el Senado? Es complicado. El Senado tiene que, de manera obligatoria, tramitar y devolver las leyes con las modificaciones que le introduzca. Lo que sí puede, ciertamente, es jugar con los plazos que se están jugando. Y también es cierto que las cuestiones de inconstitucionalidad las advierten los juzgados. El Tribunal Constitucional, del que, bueno, hay algunas cuestiones que pueden ser discutibles. Ya, ya, ya. Efectivamente. Pero lo que quiero decir es, no carguemos una responsabilidad sobre una de las instituciones, y se hablemos, en general, ¿no?, como he escuchado con el Rey y con ciertas instituciones del Estado, que queremos que asuman responsabilidades que no tienen. La mesa del Senado ha hecho una modificación muy inteligente del reglamento para que no se permita el trámite de urgencia que acorta los plazos a la mitad, para dilatar en la mayoría de lo posible, porque es el instrumento que tiene el partido mayoritario, con mayoría absoluta, en el Senado, para que con el normal funcionamiento, con el extraordinario funcionamiento que tiene el Senado, podamos dilatar esos plazos y podamos utilizar las mismas reglas que nos permite, que nos da la democracia, y las mismas reglas que, por supuesto, jugar con las mismas herramientas que tiene el Gobierno. Y lo mismo que esta modificación del reglamento del Senado, que se ha aprobado por mayoría absoluta por el Partido Popular, va a permitir el retraso de la tramitación de la ley de amnistía, lógicamente lo que se explorarán serán todas las posibilidades para que esta infame ley tarde lo más posible en tramitarse o no llegue a tramitarse nunca.